Para que todos los días sean navidad, para que se abra la puerta y no se cierre más. Para que todos los días sean navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonríe al respetar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Para que el cielo se vista de color, para que lluevan semillas del amor, para que alfante los campos en tu olor, para que cantes con más de una canción. ¡Ale, bolichito! ¡Ale, mundo! ¡Ale! ¡Ale, bolichito! ¡Que llegamos tarde! ¡Ale, bolichito! ¡Vamos a venir! ¡Que mañana es fiesta y hago yo también! Para que llenes de luz la oscuridad, para que nunca te canses de volar, para que el día te enseñe la verdad, para que el viento te sirve al caminar. Campaña sobre campana, y sobre campana una, hasta maquiar a ventana, verás a niña en la cuna. Para que siempre os cosechas de ilusión, para que todo sea un solo corazón, para que el frío se llene de calor, para que no me equivoque de canción. ¡Que niño, ¿de quién eres? ¡Que vestido de la cor! ¡Que niño, de quién eres! ¡Que vestido de la cor! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! Para que todos los días se vuelvan, para que nunca te canses de volar, para que el mundo sonríe! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar.